Música Hola amigos Youtube, estoy FIFADRO y aquí estamos una vez más en un nuevo video En este video como vieron ahí la miniatura quizá Voy a mostrar mi equipo media 100 Pero como ya saben tenemos también el evento del año nuevo chino Y yo he juntado algún que otro punto para recoger un par de cosas En festejo tenemos un selke media 88 Ahí lo ven, vamos a ver los stats primero a ver si vale la pena o no, no mames Media 88 con 92 de ritmo, 95 de tiro, 94 de físico y 90 de agilidad en los mejores stats Aquí tenemos también 95 de control de balón, 100 de potencia de tiro Bastante potente, lo vamos a intercambiar, lo vamos a recoger Y también más arriba tenemos algo que nos va a ayudar muchísimo con respecto al equipo Ahí está selke, no se puede subastar, una lástima Pero bueno, ahí está Lo recogemos y también tenemos por aquí arriba 7 millones y medio de monedas Una animalada de monedas para ayudar al equipo a integrar un nuevo jugador o quizá mejorar alguno Ya les voy a mostrar el equipo para que no se desesperen Pero mientras tanto, vamos a ver en HD esto 8 millones 123 mil 43 monedas Ahí tenemos en el equipo realmente increíble que en este evento saquen tantas monedas Para lograr otra vez las monedas tenemos que lograr unos 5 eventos más Pero también hay potenciador de defensa, o sea, reforzabilidad de defensas De delanteros y de mediocampos Y como ya saben, hay varios jugadores más Y también hay una leyenda, Van der Sar, que está increíble con más de 100 en cada stats Yo creo que este portero no le encaja goles ni su madre A lo que vamos a ver el equipo Lo vamos a ir armando poco a poco Van a ver qué jugadores tengo Tengo obviamente arriba de todo, vamos a empezar por él Tenemos a Owen o tenemos al clásico, Sergio el Kun Agüero Yo lo voy a ir usando él Owen lo uso para ataque enfrentado que me ayuda muchísimo Pero es que Sergio Agüero no lo puedo cambiar Vamos a comenzar por la portería que es lo más importante Tenemos a Buffon Yashin no lo puedo conseguir todavía porque está imposible No vamos a decir que no Cuando sacan los íconos están ya aumentados Piden 110 de GRL para Maradona, imagínense, para Yashin Está completado, aparte no piden más 5 poderes Si no 6 ahora está más difícil Y no solo te piden 6, sino que te piden un GRL elevado Porque yo tengo que poner jugadores de rusos, por ejemplo, para sacar a Yashin Y los tengo que elevar, o sea, tengo que gastar monedas para entrenarlos Y elevarlos y sacar a Yashin Está complicado Está complicado, vamos a ver por la defensa que tenemos Leyenda Leyenda como Maldini Con 97 de ritmo Y una de defensa Y un físico bastante completo Que nos sirve muchísimo En esta defensa imparable Con Río Fernández también Que tenemos de 93 de ritmo Y 106 de defensa 104 de físico Bastante bueno Pero de 2 al centro de la defensa está Sergio Ramos No podía faltar, es de campaña Es increíble Al medio campo, bastante completo también Tenemos Carlos Soler Me gustaría cambiarlo a este por un Bale Por alguno de esos que están bastante buenos Pero bueno, vamos a ver qué hay también en el mercado Porque no sé si entrenar a un jugador Voy a hacer una encuesta al final del video Para que en el próximo video O en algún video Elijamos jugador O entrenar a alguno de la plantilla Vamos a ver Tenemos de MCO a Kaká Que tiene 104 de media Se fue a la mierda de este jugador Es increíble con la zurda Imparable Y de este lado Petit no podía faltar Lo vamos a ir mejorando Porque le falta un poco de los atributos principales Y de MI tenemos a Song Que también me gustaría cambiarlo Porque está muy quemado O sea, no me gusta No me gusta mucho De extremo derecho Un jugador de campaña también puede ser Mbappé Que es de los 10.000 goles O Lenz Que le saca muchísimo ritmo a Mbappé Muchísimo tiro Muchísimo paso Muchísima agilidad Muchísimo físico Lo vamos a dejar a Lenz por ahí Y de este lado tenemos Al crack de la vida Acosta Que tiene 121 ritmos No lo mueve nadie Está Cristiano también Tiene bastante tiro Pero yo creo que Acosta Acosta es Acosta Está Owen por ahí Este es el que hay Que lo sacamos hoy Que lo sacamos hoy Lo retiramos Y así queda el equipo Por lo general lo uso así también Con Owen ahí arriba Media 100 queda el equipo Estaría buenísimo O mejorar un jugador O comprar uno Voy a ver Porque para mí me hace falta Un MI de momento Que sea bueno O un ED Me gustaría tenerlo Messi No sé si lo podré comprar Vamos a ir a ver Vamos al mercado Que sea actualizado Se puede elegir El equipo La liga La posición La calidad Ahora que también hay legendario Pero no sé si se pueden vender El precio No solo el precio Sino también el país Puede elegir el país De qué jugador querés buscar Vamos a poner el MI de 88 Aquí ponemos 99 Para que busque Los jugadores que hay A ver qué jugadores podemos comprar Marcelo A ver si fue A la B Tenemos Sergio Ramos También que está muy caro Está Godin Los Totti se fueron muy caros Messi se fue A no sé cuánto Este Pedro MI No, muy caro Muy caro se fue el mercado Voy a poner otro filtro Vamos a ver De precio A ver Precio Tenemos 8 millones para gastar 8 millones Ahí va A ver si me busca algo Tenemos a Sergio El Kun Que está 5 millones ya Ya subió tanto así Yo creo que lo mejor sería Entrenar jugador Porque Si nos dedicamos a comprar un jugador Ya está complicado Porque ya está muy caro El mercado Subió muchísimo Espero largue en algún evento O algo nuevo Aparte de Squad Building Challenge Creo que se dice así Para que baje un poco el mercado Porque si no Es inalcanzable De algunos jugadores Espero les haya gustado Mi cuenta Espero les haya gustado El video también Y como siempre les digo Espero Se suscriban Le den like Y nos vemos En el próximo video Chau Vengo con FIFA Droid Esto es fútbol en tu celular Pocos vídeos Mucha calidad Es espectacular Quieres especular Hazlo pa' bien Que esto es ameno No eres menos Ni eres más que nadie Somos compañeros Hago sorteos Tú puedes participar Suelen tocar cracks En cada pack Que subida al canal Si te interesa saber más Te invito a conocernos Se incrementan los grados del termo No duermo suficiente Si siempre pienso en el video siguiente La semilla la tengo en el vientre Suscríbete y vente Ya sabes lo que hacemos No somos suplentes Somos eficientes como Agüero Que, que, que Si siempre pienso en el video siguiente La semilla la tengo en el vientre Suscríbete y vente Ya sabes lo que hacemos No somos suplentes Somos eficientes como Agüero Yeah Es el plap, tío Suscríbete para más video como este ¡S.A.C.D.A.! 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 ¡S.A.C.D.A.!